Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Transporta la pelota a zona de ataque, Andrés Bordano, con ella Marco Fabián. Está ganando fácil la pelota. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos, el marcador está uno a uno. ¡Buenos bravos! ¡Buenos bravos! ¡Buenos bravos!" ¡Se acerca y tiene peligro! ¡Quiero hacer el árbitro desde acá! ¡Gracias! Salta toda la barrera para tapar el disparo. ¡Qué bien que ha logrado meter la frente de esa pelota! ¡Déstor Moreno! El balón que queda suelto y lo pierde. ¡Kroos! Se va por afuera. Toni Kroos. Esta es buena para los alemanes y con espacio. Ha estado pasando la pelota como un genio. ¡Gutzel! Penota afuera. ¡Corner! Decide jugar en corte el córner. ¡Buen balón de Marco Reus! Esa pelota regresa. ¡Recupera la chimbomba esa jugada! ¡Puede tener petróleo! ¡Luis! Esta pelota que se va por encima del travesario. Estén todos en la fila 78. Esta pelota va en su dirección. ¡Muy buen anticipo del balón! se quedan sin avanzar robado la pelota Chicharito Hernández bien abierto marcando posición con ella Marco Fabián el balón que se escapa saca de arco ahí de cabeza la pelota del compañero se acerca zona de ataque sigue con la pelota se abre el paso puede ser una oportunidad ojo que va a marcar gol gol goloso para ponerse arriba cuidado que hay tiempo para mucho ha sido una formidable creación de juego Mario que mala suerte estuvo el arquero con lo bien que tapó el primer disparo pero el segundo ya nada pudo hacer el partido por ahora 2 a 1 San Miguelina Chicharito Hernández Andrés Bordado lleva la pelota zona de peligro y acaban de sacar la pelota Otschel 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 mira no nos perdemos nada chécate el calzón Burr se va metiendo el campo rival ahí tiene compañía en esa jugada le roba la pelota al rival muy bien por la defensa juega el balón de vuelta ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Marco Fabián por ahora se imponen los de atrás alta la presión del rival Marco Reus se la han robado fácil mandaron el balón lejos lo están regalando no saben qué hacer con la presión ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella quizás por acá encuentran la oportunidad Néstor Moreno Herrera Hernández Herrera se está enfrentando por la pelota esa es de Chicharito que grande es Borges ahora se viene el cintro se abre espacio y puede ser la oportunidad no sé en general con un gran serido da lo mismo que vaya al medio del ángulo o que vaya al ángulo el gol es gol y ya está no sé por qué hizo eso le ha caído un regalito con moño y todo el pie se está viviendo un momento impresionante en la grada vaya ambiente reconoce que le queda poco al partido que están muy cerca de sacar el resultado el equipo otra vez se volvió a meter en el partido la hinchada así se lo reconoce vamos todos para adelante Jonathan Dosentos Chicharito Hernández entra en zona de peligro Hernández Chino Dosentos sigue con la pelota Marco Fabio se abre espacio y puede ser una oportunidad que cerca que se ha ido no tuvo tiempo de pensar lo apretaron la defensa se apuró y le tiró fuera se van acercando viene una oportunidad clara desde ahí la diagonal con ella Marco Fabián y consigue dejar la marca atrás no puede controlar el balón con ella Marco Fabián a este partido le están quedando tres minutos por jugar entramos ya en el último minuto de juego la maneja Uxil Reus Buller ahí le queda Tomasito Buller hasta acá ha llegado con este partido la revitra de cine que se ha terminado un jugador un jugador que tenía una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo buen partido aparte el gol el gol de la victoria es una actuación siempre de la victoria